Que ninguna familia comience en cualquier de repente Que ninguna familia se acabe por falta de amor La pareja es el uno en el otro de cuerpo y de mente Y que nadie en el mundo separe a un hogar soñador Que ninguna familia se albergue debajo del puente Y que nadie interfiera en la vida y la paz de los dos Y que nadie los haga vivir sin ningún horizonte Y que puedan vivir sin temer lo que venga después La familia comience sabiendo por qué y dónde va Y que el hombre retrate la gracia de ser un papá La mujer se acielo, ternura, afecto y calor Y que los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Bendecido Señor la mía también Bendecido Señor las familias, amén Que marido y mujer tengan fuerza de amar sin medida Y que nadie se vaya a dormir sin buscar el perdón Bendecido Señor las familias, amén Que en la cuna los niños aprendan el don de la vida La familia celebra el milagro del beso y el pan Que marido y mujer de rodillas contemplen sus hijos y que por ello se encuentre en la fuerza de continuar y que en su firmamento la estrella que tenga más brillo pueda ser la esperanza de paz y certeza de amar la familia comienza sabiendo por qué y dónde va y que el hombre retrate la gracia de ser un papá la mujer sea cielo, ternura, afecto y calor y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor bendecido Señor las familias, amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias, amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias, amén bendecido Señor la mía también bendecido Señor las familias, amén 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 Sane a mi familia, Señor, mi Dios. Señor y mi Dios, hoy quiero pedirte que tú vengas a mi casa y que tú sane a mi familia. Mira, Señor, el sufrimiento, el dolor, las heridas, Señor, provocada por mamá, provocada por papá, Señor. Y hoy vengo ante ti, Señor, porque solamente tú puedes, solamente tú puedes sanar mis heridas, Jesús. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Señor Jesús, mira los recuerdos de mi pasado, Jesús. Mira, Señor, desde el día que fue concebido, Señor. Mira, Señor, el día que nací entre el mundo llorando, Señor. Mira, Señor, mi infancia, toda mi vida, Señor. Y sana, sana a mi familia, Señor, Jesús. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Vengo ante ti, Señor, con esta petición, porque no tengo a dónde ir. Porque solamente tú eres Dios, porque solamente tú eres Dios y tú puedes hacer las cosas imposibles, posibles, Señor. Por eso vengo con mi corazón en mis manos a pedirte, Señor, que por favor, tú sana, sana a mi familia, Señor, Jesús. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Jesús amado, Jesús de la gloria, hoy, Señor, quiero abrirte la puerta de mi corazón, quiero abrirte las puertas de mi casa, Señor. Para que tú entres, Señor, y tú comiences a sanar, Señor, mis antepasados. Que tú comiences, Señor, a sanar a mis abuelos, Señor, mis padres, mis tías, mis tíos, mis primos, toda mi familia, Señor. Mira, Señor, las heridas, Señor, que no podemos controlarlas, Señor. Mira las cosas, Señor, que nos han atormentado, las cosas que nos han dividido, Señor. Hoy quiero pedirte, Señor, una vez más, por el honor de la sangre derramada en la cruz, por el honor de tu nombre, Señor, que tú sane mi familia, para la gloria de tu nombre, Señor, Jesús. Mi Dios, sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Sana a mi familia, sana a mi familia, Señor, mi Dios. Señor, queremos darte gracias, porque estás en medio de nosotros, y hemos venido hasta tu presencia, seguros, que tú estás con nosotros, por eso, testificamos, que aquí estás. Dios está aquí. Gracias, Dios. Siento como el aire que respiro. Alabado seas. Tan cierto como en la mañana, se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Jesús, mi Salvador. Jesús, está aquí. Tan cierto como el aire que respiro. Sí, Señor. Tan cierto como en la mañana, se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo, Él me puede oír. Ven, Espíritu, sal. Espíritu, está aquí. Sopla, Espíritu. Siente su presencia entre nosotros. Espíritu y amor. Espíritu y amor. Él es santo, senza, soy amor. El antepadro, maradísimo el sol, así es torna al coro. Espíritu y amor. Espíritu y amor. Jesús, es amor. ¡Santo! 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 ¡Santo eres tú! Y adoramos, oh Dios, porque eres Padre que nos ha creado, porque eres Hijo que nos ha redimido, muriendo en la cruz y resucitando, porque a través de tu Espíritu, continúas presente en medio de tu Iglesia. ¡Gracias, oh Trinidad Santa! ¡Dios! Dios está aquí, se siente su presencia, siento como el aire te respiro, siento como en la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hambre me muere, Jesús, mi salvador, Jesús está aquí, tan cierto como el aire te respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hambre me muere hoy, ven Espíritu Santo, su Espíritu está aquí, y llena la paz de la tierra, se siente su presencia entre nosotros, que el cielo salienta y sacrifica hoy, se siente su Espíritu de amor. ¡Eres crepes de santo! ¡Santo, santo, santo! ¡Santo eres! ¡Santo, santo, 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 santo! Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. 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 Aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Levanto mis manos Aunque tenga mis problemas Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Comienzo a sentir Comienzo a sentir En fuego En fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Todo esto es posible Padre nuestro tú que estás Temos que amar la verdad Haz que el reino Que por ti Señor Lleve pronto a nuestro corazón Que el amor Que tuve por los vientos Que el amor Habite en nosotros En el pan de la unidad Cristo danos en la paz Y olvídate de nuestro mal Si olvidamos el de los demás No te olvidas Que caigamos en tentación Oh Señor En piedad Te volví Te volví La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, en piedad del mundo La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Únimos La Iglesia de Jesucristo de los Únimos Lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, tócame Lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, satúrame, te quiero sentir Tócanos, tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, tócame, lléname de ti Espíritu Santo, úngeme, satúrame de ti Espíritu Santo, úngeme, satúrame, satúrame de ti Espíritu Santo, úngeme, yo te quiero sentir Espíritu Santo, úngeme, tu quiero sentir Lléname, te quiero sentir Espíritu Santo, úgeme Satúrame, te quiero sentir Espíritu Santo, úgeme Satúrame, te quiero sentir Te sentimos Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname Tócame, lléname de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Tócame, lléname, satúrame de ti Espíritu Santo Espíritu Santo O se abren los cielos en este lugar O porque se ha levantado un altar de adoración Se ha levantado un altar solamente para darle gloria Solamente para darle toda la valorización Un Espíritu Santo toma control en esta hora en este lugar Se ha levantado un altar de adoración Para bendecir tu santo nombre Hoy declaramos la bendición sobre tu vida Hoy declaramos la bendición sobre tu hogar Hoy declaramos libertad, sanidad y liberación Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Tócame, lléname, tócame, lléname de ti Espíritu Santo Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo Újeme, satúrame Újeme, satúrame de ti Espíritu Santo 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 El Señor está pasando por aquí Y el Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir El Señor está pasando por aquí El Señor está pasando junto a ti El Señor está pasando por aquí Y seguro Él te quiere bendecir Está pasando, está sanando Está pasando por aquí Está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí 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 El Señor está pasando, está sanando El Señor está pasando por aquí 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 Por aquí Por aquí Por aquí El Señor está pasando 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 por aquí Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor, dime que hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor, dime que hago, Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor. Señor, pues mi mala pasión me ha apartado de ti, sumergido en la soledad, quiero decirte, Señor, que no te apartes de mí, por favor. Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor, si no tengo tu amor. Hoy te lo pido yo, salva mi vida Sálvame Señor, gritó Pedro cuando sentía Hoy te lo pido yo, salva mi vida Dime que hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime que hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Sálvame Señor, mira que me hundo en el pecado mi Dios Y siento que todo se derrumba a mi alrededor Sálvame Señor Dime que hago, Señor sin ti Me siento morir, si no tengo tu amor Dime que hago, Señor sin ti Señor sin ti, me siento morir, si no tengo tu amor Quiero invitarte en este momento A que mires a Jesús, pero míralo con mucha fe Él tiene poder En medio de las pruebas y el dolor Puedo darme cuenta, que Jesús tiene poder Puedo darme cuenta, que Jesús tiene poder Tiene poder para sanarte Tiene poder para sanarte Tiene poder para sanarte Tiene poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él, míralo a él Míralo a él, míralo con fe Y él te ayudará Porque Jesús tiene poder Míralo a él Él tiene poder Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él Míralo a él Míralo a él Míralo a él Él tiene poder Hermano Hermano En este momento Dios con su poder maravilloso Puede sanarte de cáncer Decida Puede levantarte No sólo de esa silla O de esa cama Donde tú estás Sino que con su gran poder Puede sacarte del pango Del pecado en que te encuentras Míralo a él Pero míralo con mucha fe Es Jesús el maestro Y está aquí Clámane a él en este momento Y él te responderá Tiene poder para sanarte Poder para liberarte Tiene poder para cambiar En este instante tu corazón Tiene poder para romper Las cadenas que te atan Míralo a él Míralo a él Míralo a él Míralo con fe Tiene poder para limpiar La lepra que hay en ti Poder para levantarte Míralo con fe De donde tú estás Tiene poder para hacerte escuchar Poder para hacerte mirar Las maravillas de este mundo Que sólo él puede hacer Míralo a él Míralo a él Míralo a él Él tiene poder Míralo a él El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí para guiar Muévete en mí Muévete en mí Muévete en mí Toca a mí Vete mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí Muévete en mí Oh Dios Espíritu Muévete en mí 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 El Espíritu de Dios Muévete en mí 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 Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liberar Está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, oh Dios Espíritu Santo Toque a mí, vete mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, oh Dios Espíritu, muévete en mí Oh sí Señor, muévete en nuestros corazones Señor Muévete en nuestra vida, muévete Espíritu Santo Muéstale al mundo lo maravilloso que eres Y que sin ti nada somos, que tú eres la fuente del amor Tú eres la fuente de todo Señor Y que por ti estamos vivos en esta tierra Oh Espíritu Santo, muévete, muévete en el mundo Evangelicemos en nombre de nuestro Dios Oh muévete, oh Dios Espíritu Santo, glorificate en cada uno de nosotros Amén 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 No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Clavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me mueve mi Dios para quererte El cielo que me tienes prometido Ni me mueve el infierno tan temido Para dejar por eso de ofenderte Tú me mueves mi Dios, muéveme el verte Lavado en esa cruz y escarnecido Muéveme el ver tu cuerpo tan herido Muéveme tus afrentas y tu muerte Tú me mueves Señor y en tal manera Que aunque no hubiera cielo yo te amara Y aunque no hubiera infierno te temiera Te temiera No me tienes que dar porque te quiera Pues aunque lo que espero no esperara Lo mismo que te quiero te quisiera Te quisiera No me tienes que dar porque te quiera Quédate conmigo Que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Se fue en Jesús del cristiano el hermano mayor Hazlo seguir cada día tu senda de amor Quédate conmigo Quédate conmigo Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Gracias Señor Gracias Señor por la luz que a los hombres tu das Gracias Señor por hacerme instrumento de paz Quédate conmigo Quédate conmigo Que anochece Y ya empieza el día a morir Quédate conmigo Oh Jesús Oh Jesús Y en tu pecho hazme dormir Jesús Estoy aquí Jesús ¿Qué esperas de mí? Jesús Mis manos Están vacías ¿Qué puedo ofrecerte? Solo sé Solo sé Que quiero Ser diferente Jesús Estoy aquí Jesús Jesús ¿Qué esperas de mí? Jesús Mis ojos Temen al mirarte Quisiera Poder enfrentarte Amar Amar Como tú amas Sentir Como tú sientes Mirar A través de tus ojos Jesús A través de tus ojos Abrir un nuevo horizonte En la soledad de mi noche Jesús Jesús No 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 puedo abandonarte Jesús Jesús En mi penetraste En mi penetraste Jesús Es un amor Jesús ¿Cómo no cantarte, oh María? ¿Cómo no acordarte cada día, si eres tú mi madre tan querida? Llenas tú mi vida de alegría, ¿cómo no amarte, oh María? ¿Cómo no rezarte cada día, llena eres de gracia y elegida? Madre de Dios y esperanza mía Que eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Me llenas de amor cada mañana Y un abrazo tuyo me da vida Campesina hermosa y artesana Llenas de amor mi vida cada día Bienaventurada intercesora Nunca me abandones, madre mía Con tus bendiciones cada día Con tus bendiciones cada día Ruega por mí, para encontrar la vida Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella de mi corazón Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Y eres la rosa más bella, la rosa más bella, la rosa más bella Y eres luminosa estrella, luminosa estrella que Dios nos dejó Este es el espacio لو does de mi corazón De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, yo manifiesto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, te exalto Aleluya, Señor De corazón a corazón, yo te canto esta canción De corazón a corazón, yo te exalto mi Señor De corazón a corazón, yo levanto adoración De corazón a corazón, yo te exalto mi amor Aleluya, te amo Aleluya, te exalto Aleluya, te exalto Aleluya, Señor Aleluya, te amo Aleluya, Señor Aleluya, Señor Aleluya, me exalto Aleluya, te amo Aleluya, te amo Aleluya, me exalto Sonríe, canta para Él, cántale a Jesús de Nazaret y sonríele. Sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe, sonríe que Jesús te da la vida, a Jesús. Sonríe a Jesús de Nazaret, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te salvó. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Con alegría, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Alegremente, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe que Jesús te da la vida, sonríe a Jesús de Nazaret. Alegremente, canta. Canta, canta, canta para Él, porque el Señor ya te libró. Sonríe, sonríe que Jesús te ama, sonríe que Jesús te quiere. Sonríe, sonríe que Jesús te da la vida, sonríe que Jesús te da la vida. Sonríele a Jesús de Nazaret. Oh, dulce defensor, dulce consolador, llena mi corazón con tu preciosa unción. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior. Soplo de vida, soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena, inunda mi interior. Señor, ven a su nombre, arreglo, barulme, Señor. Señor, ven a su nombre, arreglo, barulme, Señor. Soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena mi interior. Soplo de vida, soplo de vida, soplo de amor, fuerza de lo alto, llena, inunda mi interior. Señor, ven a su nombre, arreglo, barulme, Señor. 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 Jesús, dame tu mano, dame tu mano, toma mi mano, dame un abrazo. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Y lo que soy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. En este momento, sosténme con tus manos, dame el abrazo que necesito, mira mis ojos, porque contigo nada es imposible. Mi Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alparero. Jesús, toma mi vida, hazla de nuevo, tú mi alparero. Jesús, guíame, tú tienes la dirección. Tómame, te entrego todo el control de adónde voy, y es fácil si tú me llevas de tu mano. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Guíame, tú tienes la dirección. Audio Jungle 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 ¡Gracias por ver el video! AudioJungle 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 Gracias.